Bueno, pues parece que la noche post-Champions estuvo bastante animada. Vamos a comentarla. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al primer y hoy creo que sí único vídeo del día donde voy a comentar un poco esas declaraciones que se produjeron post-partido después de ese Atlético de Madrid 0, Manchester City 0, que le dio el pase a los de Guardiola haciendo valer ese 1-0 que consiguieron los Citizen en su campo y también, bueno, se jugó ese Liverpool 3-Benfica 3, un partido bastante loco, pero bueno, que al final la ventaja que traía el Liverpool del campo del Benfica era muy grande como para que los portugueses pudieran darle la vuelta al marcador y el Liverpool se enfrentará al Villarreal en semifinales de Champions y el Madrid lo hará ante el City. Y voy a decir, y digo que voy a comentar las declaraciones que se produjeron ayer después del partido pero ya no solo en rueda de prensa, porque voy a poner algún corte de Guardiola y también del Cholo Simeone, sino que además luego las últimas van a ser las que se produjeron en un programa de Movistar donde Valdano, digamos que le dio un pequeño gran zasca a Xavi Hernández. Os recuerdo que bueno, tenéis la previa de ese Barça Eintra con las declaraciones de Xavi y donde además también voy a poner el corte ese al que hace mención el bueno de Valdano. Vamos a empezar primero con el corte de Guardiola, donde yo siempre digo que la utilización de las palabras no es casual, siempre se eligen en las palabras que uno quiere decir y sobre todo y más que las palabras, también es muy importante el tono como se dice una frase, porque depende el tono que le des, puede que haya un significado u otro detrás. Y esto es un poco a lo que intenta defenderse Guardiola, pero todos sabemos en el tono con el que lo dijo. ¿Quién ha criticado al Atlético de Madrid? En general, bueno, el otro día dijo usted que desde la prehistoria hacia 100.000 años era muy difícil con un 5-5 atacar. ¿Le ha sorprendido hoy el Cholo? No te equivoques, yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto. ¿Le ha parecido hoy más difícil? Muchísimo. Yo esperaba otra cosa. Ya veis, la periodista hace referencia a las palabras que dijo Guardiola en la rueda de prensa pospartido del partido de vuelta, donde hizo referencia que el Atlético de Madrid, bueno, que había jugado con un 5-5 y un poco los acusaba de equipo defensivo. Pero, como ha hecho siempre el técnico catalán, pues recurrió a ese léxico al que luego aboga el Cholo Simeone para darle la vuelta a la situación, intentándose defender que no, que esto eran palabras de la periodista y que parecía poco menos que se las había inventado. Cuando la periodista vemos que le aclara con la frase literal que él había dicho en rueda de prensa. Pero bueno, nada nuevo con Guardiola, que todo lo que tiene de buen entrenador lo tiene a veces un poco de... vamos a decirlo suavemente, de arrogante. Vamos ahora con la de Simeone, que sí que le cae el zasca a Guardiola. Parece ser que ayer lo único bueno que sacó Guardiola, que no es poco, fue la clasificación, porque una vez acabó el partido estuvo recibiendo por todos lados. Y esto es lo que decía Simeone respecto a las palabras de Guardiola, tanto en la ida como en la rueda de prensa previa al partido de vuelta. Y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico. Y esto es un poco a lo que decía antes, ¿no? Que la utilización de ese léxico, ya no tanto, como decía Simeone, de las palabras, sino el sentido, el tono que utilizaba Guardiola, que todos sabemos que era un ataque claro a Simeone. Pero no sé si es que Guardiola de verdad pensaba que lo que tenía que haber hecho Simeone era salir en tromba al ataque en el Eiti Hat para llevarse 5-6. Claro, eso le hubiera gustado al bueno de Pep, seguro. Y entonces ahí sí que no hubiera dicho, ¿pero qué hace el loco de Simeone saliendo al ataque en un partido de Champions? Y se hubiera inventado otra historia. Todo para darle la razón a sus propias palabras y no quedar mal. Pero bueno, este es el zasca que le da a Simeone, que ha sido bastante comentado. Pero ahora quiero ir a otro de Guardiola a los periodistas. Y es vuelta a lo mismo, es la utilización de las palabras. Y aquí Guardiola yo creo que sale bien de la pregunta que le hacen y ya no es que salga bien, es que aquí sí que Guardiola tiene toda la razón del mundo. Aquí Guardiola le achaca a los periodistas que fueron ellos y siempre han sido ellos los que criticaban al Cholo y tiene toda la razón del mundo. Sí que no mucho, no muchas críticas o no grandes críticas, pero sí que ya se empezaba a deslizar que quizá el ciclo del Cholo se había acabado en el Atleti porque encadenó, recordemos, varios partidos sin ganar y eso pues generó unas leves, leves críticas. Ni mucho menos acercarse a cuando el Madrid empata, por supuesto. Pero bueno, aquí tenía toda la razón del mundo Guardiola porque siempre los periodistas cuando preguntan es ¿qué opinas tú de lo que se dice? No, es que había gente que decía, no había gente que decía y se dice no, sois vosotros los que siempre intentáis crear la polémica como estaba intentando hacer ahora el periodista español con la pregunta esa a Guardiola. Sí que es verdad que Guardiola en ningún momento criticó directamente al Cholo, pero sí que quizá detrás de esas palabras el sentido pues era ese. Pero eso no le exculpa a los periodistas de que ellos hayan sido los que han creado pues ese monstruo de no, es que alguien dice, es que ¿qué opinan lo que se dijo? No, no, no. Dejaos ya de ese juego porque sois vosotros siempre los que decís eso y luego entre unos y otros os tapáis. Y ahora vamos a hacer, ya vamos a hacer el último corte de ambos, pero este ya es referencia al Madrid. Por una parte Guardiola explica lo que espera que su equipo no haga para enfrentarse al Madrid y así poder obtener posibilidades de llegar a la final y luego vamos a escuchar el de Simeone que refleja mucho lo que es el Real Madrid. Bueno, si jugamos como segunda parte no tenemos ni una opción y si jugamos como el partido de ida y a ratos en la segunda parte pues las competiremos. Pero también contando que es el Real Madrid el rey de esta competición y que habrá momentos donde va a sufrir, solo faltaría. ¿Yo al Real Madrid un consejo en Champions? No, sería un irrespetuoso, totalmente. Bueno, ya habéis escuchado que Guardiola decía que si su equipo juega como han estado jugando en este partido pues no pueden pasar. Yo creo que es un poco como ha hecho siempre Guardiola, ponerse la piel de Cordero y siempre ir con ese victimismo o quitándose siempre el papel de favorito cuando él sabe perfectamente y todos sabemos que su equipo junto al Liverpool son los equipos más fuertes de Europa y de hecho son los rivales a batir, por supuesto y por mucho que él diga. Ahora, ¿qué quiere dejarse ese margen ahí porque es la Champions, es el Madrid y demás? Sí, pero el año pasado ya, no, hace dos años el City se quitó de encima al Real Madrid fácilmente y este año no va a pasar lo mismo porque el Madrid va a competir, pero sí que ellos son favoritos, por supuesto, no que no me vengan porque estamos fuera, claro, pero es que si el Madrid hace un partido como el que hizo contra el PSG o como el último partido ante el Chelsea, ante el City, pues el Real Madrid también está fuera, ¿no crees? Pero bueno, esto es lo que decía Guardiola y lo que dice Simeone y lo dice entre risas porque tiene la lección bien aprendida y porque sabe de lo que le están hablando, quién es él, como él bien dice, para darle un consejo al Real Madrid y mucho menos en Champions, por mucho que haya jugado contra el City, por mucho que haya contrarrestado al equipo de Guardiola o por muchas excusas que se quieran inventar los periodistas. Buena respuesta de Simeone, otra vez dándole a los periodistas su merecido y ahora vamos a ir con, ahora sí, ya la última. Voy a poner el audio, no puedo poner las imágenes por derechos de autor y demás, vamos a ver, vamos a ver si no me tumban el vídeo por poner el audio, pero son unas palabras que de Jorge Valdano respecto a unas declaraciones, bueno, respecto a la rueda de prensa de Xavi del día anterior en esa previa del Barça-Eintra, donde Xavi dice que dirigir al Barça es el equipo más difícil que hay en el mundo porque a la mínima hay críticas porque, vamos, lo que yo también comenté en esa previa, pues Valdano, que tiene un altavoz muchísimo más grande que el mío y Valdano es alguien, yo no, pues Valdano dijo lo mismo en Movistar, vamos a escucharlo. Toda la semana hay un debate espectacular de qué ha pasado y aún ganando, esto es el Barça, sí, ya lo sabemos, los que conocemos la casa de toda la vida además, esto se trata de ser excelentes en todo lo que hacemos, por eso es el club más difícil del mundo, no hay comparación, no la hay, en ningún lado, en ningún país, el Barça es el club más difícil del mundo, el más exigente, es el Barça. Jorge, ¿es el club más difícil del mundo, el Barça? Por supuesto que no, el más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo lo resulta poco y eso es el Real Madrid, es así, el Real Madrid te gana una liga y es poco y te gana la Champions y a ver el año que viene y así andamos permanentemente, es así, de todas maneras me parece un discurso muy, muy inteligente para consumo interno, para el orgullo del barcelonismo y me parece muy acertado porque sabe a quién va dirigido, seguramente generará polémica, ¿no? Porque hay mucha gente que desde el otro lado pensará como pienso yo, pero bueno, daría para mucho el debate, me gustaría entretenerme pero no es hora. Y toda la razón del mundo, porque es que además es más o menos lo que dije yo en el vídeo anterior y ahora Valdano pues viene a explicar lo mismo. Ante la pregunta de si él cree que el Barça es el equipo más difícil, pues Valdano lo explica que yo creo que poca gente tiene que estar en desacuerdo con el argentino, porque lo venimos hablando vídeos atrás, si hay críticas, cuando un equipo pierde siempre es al Madrid y a veces, o muy leves, pueden caer críticas como pasó a principio de temporada con el Cholo. Con el Barça no tantas, eran quizás más a Koeman para ver si se lo cargaban, pero con el Cholo eran las críticas a él más que al Atleti y bastante leves, bastante suaves fueron las críticas. Y luego pues más, si el Real Madrid gana suelen haber críticas porque podría haberlo hecho mejor, porque a lo mejor no ha rotado, porque a lo mejor que hacía poniendo a este jugador o cualquier otra cosa para meterle siempre palos al mismo. Eso por una parte y luego por la parte de la afición, que como bien dice Valdano, se gana la liga y le sabe a poco a la afición, se gana la Champions y ya estamos pensando a ver el año que viene si se puede repetir. Y yo creo que eso no sé yo si es un nivel de exigencia, pero se ha llegado a tal punto que es que casi no nos están dejando o muchos de los aficionados casi no celebran ya ni las victorias por por mantener ese nivel de exigencia. Y mira, no, vamos a celebrar si se gana la liga, vamos a celebrar si se gana la Champions y cuando empiece septiembre, pues ya veremos. Pero no va a acabar ya una final de Champions o no va a terminar la liga y a los dos días ya vamos a estar hablando de fichajes porque hay que ganar cinco ligas seguidas. Vamos a disfrutar un poco de los éxitos, ¿no? Pero bueno, quería comentar estas declaraciones tanto de Guardiola, de Simeone y las frases estas de Valdano simplemente porque me parecieron curiosas y llamativas. Quería dar mi opinión sobre ello y sobre todo para hacer también un poco más llevadera esta espera al partido entre el Eintracht y el Barça en el Camp Nou. Ahora, déjame tu opinión. ¿Qué opinas sobre esto que ha dicho Valdano? Si estás de acuerdo con el argentino, si lo ves diferente y estás un poco más del lado de Xavi, ¿cómo ven las declaraciones de Guardiola? Yo las veo igual que siempre, la verdad. Igual que hablaba cuando estaba en el Barça, cuando se fue al Bayern y cómo habla en el City. Para mí no ha cambiado nada, simplemente ha pasado el tiempo y quizá ha mejorado un poco en el uso de las palabras, aunque era buen relator ya cuando estaba en el Barça. Y poco más. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete si no lo estás, que por cierto, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores que en dos semanas, no sé si hemos pasado, creo que éramos 60 o 70 por aquí y en dos semanas estamos rozando ya los 250. Vamos a ver si antes de abril, antes de que acabe abril, llegamos a esos 300 y nada más. Por lo demás, nos vemos mañana con la crónica del Barça-Eintracht. Un saludo y que vaya muy bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona. 3 2